Estadísticas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación arrojan que la población indígena, los migrantes, la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual y las mujeres son los sectores de la población que más son discriminados en México al ser vulnerados sus garantías individuales. El encargado del despacho del CONAPRET, Daniel Ponce Vásquez, destacó en entrevista que para disminuir estos indicadores a nivel nacional trabajan en políticas públicas que permitan erradicar toda conducta discriminatoria. Los desafíos en el ciclo de vida para el ejercicio de los derechos pasan por políticas públicas de nueva generación, es decir, buscar acciones que permitan la incorporación, la inclusión sin discriminación en el ejercicio de los derechos. Ahí, aparte de visibilizar qué otra cosa puede hacerse, evidentemente de detectar qué es lo que está obstaculizando, por ejemplo, que una persona no pueda acceder. La capacitación a servidores públicos es una de las acciones que también fomentan para sensibilizar el trato hacia las personas que acuden a instituciones públicas para realizar algún trámite. Porque claro, seguramente la especialidad o la política muchas veces no enseñan cómo evidentemente hacer acciones de inclusión. ¿Cómo se hace la inclusión? Pues muchas veces, por ejemplo, se hace con un sistema de cuotas, que yo digo que es insuficiente. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de las legislaturas en donde las cuotas para las mujeres no siempre te garantizan efectivamente el ejercicio pleno del ejercicio de las mujeres y por lo tanto se puede estar trabajando una dinámica discriminatoria. Entonces buscar otras formas que son cómo compensamos esos desajustes, esas desventajas. Las legislaciones en los estados es un factor que en la mayoría de los casos también influye en la discriminación, por lo que trabajan con los congresos estatales para que adecúen y actualicen sus marcos normativos en la materia. Daniel Ponce, encargado del despacho del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, participó este miércoles en el foro La Vulneración de los Derechos Humanos de la Población Adulta Mayor en el Panorama Nacional, organizado por la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala para el Sistema de Noticias Adán Orales.